Música Muy buenos días queridos padres y niños de la Unión Interoceánica. Como Misión Alpina queremos desearles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la Escuela Sabática de la Clase de Cuna. Pero también queremos desearles un feliz sábado. Que podamos disfrutar de este hermoso día en familia y tengamos como invitado especial a nuestro querido Jesús. Bienvenidos. Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana. ¿Saben? Hoy es un día muy especial. Hoy es el día sábado. Escuchen. La campana está sonando. A la iglesia está llamando. Es tiempo de cantar. Es tiempo de orar. Es tiempo de escuchar las historias de quién. A ver, ¿alguien sabe? Sí, de Jesús. Es tiempo de escuchar las historias de Jesús. Ay, cuando el reloj suena y dan las nueve y media, ¿dónde tenemos que estar? En la iglesia. Sí, hoy es un día muy especial y tenemos que estar en la Escuelita Sabática. Así que vamos a cantar el cantito del reloj. Oigan las campanas. Titilin, tilin, 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 tilin. Suenan las campanas. Titilin, tilin, 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 tilin. Oigan las campanas sonando. Titilin, tilin, tilin. Decen, ven, el sábado a la iglesia de... Oigan las campanas Titilitilitilo Suenan las campanas Titilitilitilo Oigan las campanas Sonando titilitilo Y se ven el sábado a la iglesia de él En esta mañana estoy muy contenta de platicar con ustedes ¿Saben? Quiero saber cuántos niños hay allí en su casita Escuchando la escuelita sabática Ah, pero para ello vamos a ver cuántos peces tiene este barco ¡Tiene uno! ¿Me ayudan a contar? Dos Tres Quiere decir que tres niños hay escuchando la escuelita sabática Ah, pero ¿saben? Yo también quiero saber cómo se llaman esos niños Así que vamos a cantar el cantito ¿Quién vino a la iglesia? ¿Quién vino a la iglesia hoy? 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 ¿Saben? Los sábados son muy hermosos y son muy especiales A mí me gustan mucho los sábados ¿Y saben por qué? Porque los sábados nos reunimos todos a escuchar las historias de Jesús Ah, el sábado ¿Quién está en la casa reunido? Ah, está papi Está mami ¿Quién más? Están nuestros hermanos ¡Claro que sí! Ah, y ¿saben? También mamá nos levanta y nos peina Y nos pone una ropa bonita Porque vamos a escuchar las historias de Jesús Ay, mamá nos abraza Y todos juntos Cantamos y oramos a Jesús Así que en este momento vamos a cantar ¡Qué feliz el sábado es! ¡Oh, qué feliz el sábado es! ¡Oh, qué feliz el sábado es! ¡Oh, qué feliz el sábado es! Jesús me lo regala ¡Oh, qué feliz el sábado es! ¡Oh, qué feliz el sábado es! ¡Oh, qué feliz el sábado es! Jesús me lo regala ¿Saben? Jesús nos da regalos A ver, ¿a quién le gustan los regalos? A mí me gustan los regalos Los regalos vienen en unas cajas muy bonitas Es de muchos colores ¡Mire qué colores tiene! ¡Ay, también traen moños! A mí me gustan los regalos Y Jesús nos da muchos regalos Pero los regalos de Jesús No vienen en una caja como esta ¿Y saben por qué? ¡Ah, porque lo... Vamos a ver qué hay en esta caja, ¿sí? Vamos a ver ¡Ah, ¿saben? Jesús nos regala, ¿qué? ¡Los brócolis! ¡Ay, qué bonito regalo! Si Jesús nos diera un regalo como este en una caja ¿Qué va a pasar? ¡Ah, si la guardamos así por mucho tiempo, ¿qué pasa? ¡Se echa a perder! Por eso los regalos de Jesús ¡Ah, los brócolis en dónde se dan! ¡En la tierra! Por eso no vienen en cajas de colores ¡Ah, Jesús nos regala los brócolis! También, ¿qué nos da? ¡Los repollos! ¡Son muy ricos los repollos! ¡Ay, las zanahorias! ¡Qué sabrosas son las zanahorias! Estos regalos nos los da Jesús, recuerden, ¿eh? ¡Ay, también nos da los ricos pepinos! ¡Ay, las... También los jitomates Pero, ¿saben? Por eso cuando mami nos va a dar brócoli Y nos va a dar zanahoria ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comerlas Porque esos son regalos de quién? Son regalos de Jesús ¿Y eso nos van a ayudar para qué? Para mantenernos fuertes Y que no nos enfermemos Y si nos enfermamos Pues no nos va a dar muy fuerte la enfermedad Así que tenemos que comernos todas las verduras Que mami y papi nos dan Vamos a darle gracias a Jesús Por estos regalos ¿Saben? Vamos a hacer una oración Por estos regalos que nos da Jesús Vamos a cantar arrodilladitos Todos de rodillas Vamos a orar Nuestras manos juntar Y los ojos a cerrar Todos de rodillas Vamos a orar Nuestras manos juntar Y los ojos a cerrar Y los ojos a cerrar Todos de rodillas Vamos a orar Nuestras manos juntar Y los ojos a cerrar Querido Jesús Que estás en los cielos En esta hora Te damos las gracias Por estos regalos hermosos Que nos das Por las ricas verduras Que tú nos has regalado También gracias Porque estamos juntos Como familia Escuchando tus historias Y todas las enseñanzas Que nos quieres dar a entender En Jesús lo pedimos Amén Hola niños Ha llegado el momento De escuchar la historia Que nos trae La división transeuropea Esta mañana vamos a hablar Acerca de Nicolás Mirilov Un niño que vive en Chipre La historia nos cuenta Que cuando Nicolás tenía tres años Sus padres viajaron de Rusia a Chipre Cuando él llegó a Chipre Se sentía muy solo Y no tenía amiguitos con quien jugar Pero pasaron los días Y Emanuel encontró unos amiguitos Que eran unos gemelitos Así que todos los días Comenzaba a verlos Y un día la niñera de los gemelitos Los empezó a llevar a la casa de Nicolás Para que pudieran jugar Cuando los gemelos llegaban A la casa de Nicolás Mamá siempre preparaba la cena para ellos Así que los gemelos comían allí Y cuando regresaban a sus casas Y la mamá les llamaba para cenar Ellos decían No mamá No tenemos hambre A la mamá se le hacía extraño Porque a los gemelos siempre les gustaba cenar La mamita de los gemelos Estaba muy preocupada Porque ya no querían cenar Así que decidió hablar con la mamá de Nicolás Ella le agradeció Las atenciones que tenían con sus hijos Pero le dijo que por favor Ya no les dieran de cenar La mamá de Emanuel se quedó impresionada Porque se dio cuenta De que Emanuel estaba siendo un niño misionero Dios había escuchado las oraciones de mamá Mamá quería platicarles a todos sus vecinos Acerca de la salvación Pero no sabía cómo Emanuel había hecho una lista Para la mamá de los gemelos Con todos los animales impuros Que menciona la Biblia Los cuales no se deben de comer A la mamá de los gemelos Le impactó y le agradó mucho Así que decidió quitarlos de la mesa La mamá de Emanuel Está muy agradecida con Dios Y muy feliz porque Emanuel a sus nueve años Es un gran misionero Las ofrendas niñitos De ese décimo tercer sábado Van a ayudar a que se construya Una iglesia y un centro comunitario En la ciudad de Nicosia Donde Emanuel vive Que el Señor les bendiga ¿Te gustaría convertirte en un niño misionero Como Nicolás? Es momento de depositar Nuestras ofrendas Vamos a inclinar Nuestras cabecitas Y vamos a juntar Nuestras manitas Para hacer una oración Querido Jesús Gracias Porque nos permite Ser misioneros A través de nuestras ofrendas Te pedimos Por el proyecto De la construcción De la iglesia en Chipre Y también por el centro comunitario Que sea de bendición Para las personas En ese lugar En el amor de Jesús Amén Hola niños ¡Feliz cumpleaños! Es momento de agradecer a Dios Y de festejar A los cumpleaños De esta semana Mamá Ranita Nos va a ayudar A contar ¿Cuántos añitos cumpliste? Quizá cumpliste Uno Tal vez son dos O son tres añitos Quiero invitarte A que te coloques De pie allí donde estás Y juntos vamos a entonar Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Carlitos Cumpleaños feliz Dios te dejo Salud Bendiciones también Que te pide Y te guarde Por siempre Amén ¿Estás contento de celebrar Tu cumpleaños? Nosotros también Ahora es momento De agradecer a Dios Por este regalo De la vida Te invito A que Inclines tu cabecita Y juntes tus manitas Y vamos a hacer una oración Señor Jesús Gracias Porque tú Has permitido Que muchos niños Cumplan años Gracias por este regalo Te pido que los cuides Que los protejas Y bendigas a cada uno De sus papás En el amor de Jesús Amén Buenos días niños En esta hermosa mañana Vamos a ver nuestra historia De este hermoso libro Vamos a ver ¿Cuál es la historia Que nos tiene que contar? Oh, ¿ya vieron? Tengo una canasta Y tengo panes Y pececitos Vamos a ver en esta mañana La historia de un niño Que compartió su desayuno Comencemos El versículo de este sábado Se encuentra en Galatas 6.10 Y dice Hagamos el bien a todos ¿Qué les parece Si juntos repetimos Nuestro versículo de memoria? Voy a invitar a mamá y a papá Para que les ayuden A realizar los siguientes ademanes Y juntos repitamos El versículo de memoria ¿Están listos? Vamos a iniciar Dice Hagamos El bien A todos Galatas 6.10 Hagamos bien A todos Hagamos bien A todos Hagamos bien A todos Galatas 6 Versículo 10 La historia de la historia La historia de esta mañana Nos habla acerca de un pequeñito Que había escuchado Que Jesús estaba contando historias en el campo Así que este pequeñito Se preparó para ir a ver a Jesús ¿Saben? Su mamá pensando En que a lo mejor durante el camino No le iba a dar un poquito de hambre Le preparó una canastita Con un pequeño almuerzo ¿Saben en qué consistía ese almuerzo? Vamos a ver ¿Qué tenía esta canastita? ¿Pueden ver? Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tenía Cinco panecitos Y también tenía Oh, ¿qué vemos por aquí? Uno Dos Dos pececitos Este desayuno Este desayuno tenía Cinco panecitos Y dos pececitos Vamos a cantar nuestro cantito Panes y peces Un pescadito Dos pescaditos Un, dos, tres, cuatro, cinco pancitos Un pescadito Dos pescaditos Un, dos, tres, cuatro, cinco Pelesos de pan Es mi merenda Y la entero Pues la sed de Jesús La multiplicará Gracias Jesús Pues con mi merenda Alimento a mucha gente Tú le darás Un pescadito Dos pescaditos Un, dos, tres, cuatro, cinco pancitos Un pescadito Dos pescaditos Un, dos, tres, cuatro, cinco Pelesos de pan Es mi merenda Y la entrego Pues yo sé que Jesús La multiplicará Gracias Jesús Pues con mi merenda Alimento a mucha gente Tú le darás El niño se fue caminando Hacia donde estaba Jesús Su caminata por la playa Fue muy linda ¿Qué les parece Si juntos cantamos nuestro cantito Vamos junto a Jesús? Unidos vamos a caminar Junto a Jesús Junto a Jesús Unidos vamos a caminar Junto a Jesús Marchando vamos Junto a Jesús Junto a Jesús Junto a Jesús Marchando vamos Junto a Jesús Junto a Jesús Saltando vamos Junto a Jesús Junto a Jesús Junto a Jesús Trotando vamos junto a Jesús, junto a Jesús. Trotando vamos junto a Jesús, junto a Jesús, junto a Jesús. Trotando vamos junto a Jesús, junto a Jesús. Trotando vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir. Trotando vamos aplaudir, vamos aplaudir. Trotando vamos a caminar, junto a Jesús, junto a Jesús. Trotando vamos a caminar, junto a Jesús. El niño durante su caminata podía sentir la suave brisa del mar de Galilea. Y podía ver las hermosas flores de muchos colores. La solía, llegaba el aroma muy rico a su nariz. Y saben, seguramente él pudo cortar algunas de ellas. ¿Qué les parece si ahora cantamos nuestro corito La Brisa? Los árboles se mecen, mecen, mecen. Y creo que ellos dicen, Jesús me cuida a mí. Los pajaritos cantan al Señor, al Señor. Y creo que ellos dicen, Jesús me cuida a mí. Las flores cabecean y nos dan su color. Y creo que ellas dicen, Jesús me cuida a mí. Las mariposas vuelan por allí, por allí. Y creo que ellas dicen, Jesús me cuida a mí. Los árboles se mecen, mecen, mecen. Y creo que ellos dicen, Jesús me cuida a mí. Los pajaritos cantan al Señor, al Señor. Y creo que ellos dicen, Jesús me cuida a mí. El niño llegó hasta donde estaba Jesús. Desde ese lugar, el pequeño podía escuchar las hermosas historias de Jesús. Él podía ver cómo Jesús sanaba a la gente. El pequeño sabía que Jesús lo amaba. Y él también amaba mucho a Jesús. Vamos a cantar nuestro corito, Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Dios te ama mucho a ti, me ama a mí, porque Dios es todo amor. Dios te ama mucho a ti, me ama a mí, porque Dios es todo amor. Dios es todo amor, Dios es todo amor. ¡Saben! Toda esta gente había estado con Jesús durante todo ese día. Había estado escuchando las hermosas historias de Jesús. Y Jesús sabía que ya era tarde que el día estaba por terminar. Y que seguramente todos ellos tenían mucha hambre. Así que le dijo a sus doce discípulos que buscaran comida y les dieran de comer a toda esa gente Los discípulos dice que ellos empezaron a buscar si entre la multitud había algo de comida ¿Y sabe? Ellos pudieron ver a un pequeño con una canastita ¿Recuerdan lo que llevaba el pequeño en su canastita? Así es, llevaba panes y peces Dice que el pequeño no dudó en darle su canastita Así que el pequeño les entregó su canastita Les entregó la canastita y la llevaron a Jesús ¿Pero recuerdan cuánta comidita llevaba esta canastita? Llevaba solo cinco panes y dos pececitos ¿Alcanzarían estos cinco panes y dos pececitos para alimentar a todas estas personas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sí? Bueno, pues vamos a ver cómo termina nuestra historia Dice que los discípulos le entregaron la canasta a Jesús Y cuando Jesús tuvo la canasta en sus manos Dice que levantó su mirada hacia el cielo E hizo una pequeña oración Y dijo Dios es bueno Dios es grande Gracias por estos alimentos Amén Cuando él terminó de orar Jesús le dijo a sus discípulos Que le dijeran a la gente Que se recostaran sobre el pasto Así que todos empezaron a sentarse sobre el pasto Y entonces Jesús de esta canastita empezó a partir el pan Y saben Los discípulos se quedaron sorprendidos Porque de esta canastita Ya no salió solamente uno Ni dos Ni tres Ni cuatro Sino que empezaron a salir Muchos panecitos Y muchos pescaditos Y todos estos panes y pececitos Alcanzaron para alimentar A todas estas personas Después de que ellos terminaron de comer ¿Saben? La historia dice Que los discípulos todavía recogieron Doce canastitas Con pedacitos de pan Y pescaditos Así que Dios bendijo y multiplicó El almuerzo que el niño había llevado en su canastita Jesús se sentía muy contento Porque este niño había compartido su desayuno Nuestro versículo de hoy ¿Verdad? Dice Hagamos el bien A todos ¿Nuestro amiguito había hecho el bien? Sí, ¿verdad? El pequeño había hecho el bien ¿Sabe? Jesús desea Que tú y yo Hagamos el bien A todos Que compartamos nuestros alimentos Pero también Dios desea Que podamos ser compartidos Con nuestros juguetes Aprendamos A compartir Y hacer el bien A todos Dios les bendiga En este hermoso día ¡Gracias!